Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Como ya lo habíamos anticipado la semana anterior, el mes de febrero cerró con precipitaciones por encima del promedio histórico en la provincia de Corro. Esto permitió que los cultivos estivales se atravesaran su periodo crítico en buenas condiciones de agua, ya que habían sufrido tanto estrés térmico como hídrico durante finales de enero y comienzos de febrero. El departamento que mayor diferencia positiva mostró fue el de Calamuchita con un 93% y las localidades que más milímetros recibieron fueron las de Altagracia con 324 milímetros y Villasana Esteban con 311. Estos últimos meses hemos estado atravesando el fenómeno climático denominado el niño y se prevé que continuemos así durante el próximo trimestre. A su vez que ya más dentro del otoño vamos a estar viviendo condiciones que van a estar más relacionadas con la neutralidad. Según el pronóstico trimestral que elabora el Servicio Meteorológico Nacional, en la zona que es de interés para la Bolsa de Cereales de Córdoba, se espera que las precipitaciones estén dentro de lo normal para la época, mientras que las temperaturas en Santiago del Estero y Tucumán se esperan que sean superiores a lo normal, mientras que en San Luis, Córdoba y La Pampa quizás sean más frías que lo que se espera para la época. En cuanto al pronóstico para esta semana, luego de el frente frío que ingresó el fin de semana pasado, que generó un descenso en las temperaturas, se espera que a finales de la semana comience a ingresar un viento norte, el cual generaría un paulatino aumento de las temperaturas. También se espera que se den algunas precipitaciones aisladas en el norte del país. Esto es todo por hoy, muchas gracias y como siempre los invito a que ingresen a la web de la Bolsa de Cereales de Córdoba, donde podrán encontrar más información referida al agro. Hasta la próxima. Gracias.